Aquí estamos, un día más en la cocina, esperando a Santiago Segura para preparar las torrijas, ese plato tradicional que a todos, de alguna forma, nos vuelven locos. A ver si encontramos, ahí le tenemos. Y yo creo que tenemos todo preparado, todos los ingredientes que me ha dicho. ¡Hola, Santiago! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás? Pues aquí, encerrado con un poquito de pan, unos huevos, leche, miel, azúcar, tenemos de todo para preparar esas torrijas. ¿Tú qué tal? Lo tienes todo, ¿no? Yo, como te admiro tanto y te quiero tanto, por eso estoy haciendo esto. Pero a mí, yo soy más de que me enseñen que de... No, no, pues este truco me lo he preparado yo para que, de alguna forma, es una comunión con aquel que hace la receta. Porque luego nosotros nos lo comemos en casa, entonces estamos sintiendo lo que tú sientes con tus torrijas. Porque yo podría hacer, seguramente, que si me pongo a hacer torrijas, se me va la pizza. De hecho, he hecho alguna prueba, ¿eh? He hecho alguna prueba porque, como he visto que has puesto unas torrijas con stevia, he dicho, pues bueno, es una buena idea. Y he cogido la torrija esta... La torrija es un mundo. La torrija es desde la torrija tradicional con el pan duro que hacíamos en casa, una torrija sencilla, humilde, ¿no? Hasta que la torrija llegó a la alta cocina y se transformó en un brioche de mantequilla con muchísima azúcar, súper etéreo, muy suavecito, ¿no? Y entonces yo he querido hacer un poco, con el pan que tenía, he hecho una infusión, pero luego te la enseño. Yo tenía aquí un pan de focaccia, no tenía brioche, y con este pan de focaccia, bueno, he hecho una infusión, un poquito de stevia, y luego sí, al final lo caramelizaré un poco. Pero esa es otra historia, esa es la torrija caramelizada. Para lo que tú me has pedido, pues tengo el pan. Fíjate que he roto hasta el confinamiento, porque yo tenemos pan, y he salido a por un pan, a por un pan normal, que yo creo que es lo que tú quieres, ¿no? Sí, pero tiene que tener un par de días. O sea, no tiene que estar duro, porque si no, no chupa bien la infusión con leche. Yo creo que quizás la torrija es mi postre favorito de todos los tiempos. Mi madre las hacía de leche y de vino. Y la verdad es que la primera vez que probé una torrija, que ya me voló la cabeza fue Mugarich, pero era lo que dices tú, ya es otro rollo, es una cosa súper melosa, vamos, yo lloraba. Pero bueno, la de mi madre tenía mucha gracia, porque además mi madre las hacía bastante secas, porque sabes que hay gente que luego las bañan al Níbar, todo eso. Esto era la propia jugosidad que tengas, que consigamos meter dentro de la torrija. Por eso tiene que estar muy empapuchada. Entonces, bueno, pues para eso, o se tiene tiempo, la dejas ahí un par de horas chupando, o se echa en calentito la leche, que también así chupa mucho el pan. Así que nada, pues cuando... Todos viremos hablando. Venga, pues yo tengo aquí todo... Mira, te voy a enseñar los ingredientes, tengo lo que he preparado por aquí. A ver, espéralo, voy a ver yo... Le doy la vuelta y así lo veo. Bueno, pues aquí tenemos los huevos. He traído un poco de miel, porque ya sabes que hay gente que también le gusta bañarlas con miel, luego al final, por si acaso, si nos apetece alguna. Limón, la leche, bueno, el soplete, porque si acaso tuesto caramelizo la que tengo por ahí. El pan, la focaccia, un poquito de stevia. Sí, pero es como granulada, ¿no? Para que sea como azúcar un poco. Sí, 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 es en polvo. Eso es. Genial. El aceite y luego tengo la vaina de vainilla y la canela. Vi que pusiste mandarina en una de las receptaciones. Sí, es que yo... La cascarilla de mandarina me da un toquecito también, o sea, a mí me gusta ese saborcillo cítrico. Lo importante es... La rama de canela, eso es básico. Y luego la ralladura de limón. Sí. El resto, la vainilla, lo que viene a ser la mandarina, todo eso ya a gustos. O sea, es que lo que tiene que... La infusión tiene que estar rica. Yo por eso, cuando dice la gente, ¿qué guarrería con stevia? Yo la probaba y no daba mucho sabor, o sea, con la mandarina, el limón, la canela y el toquecillo que le di de stevia, sabía rico. O sea, digo, esto dentro del pan me va a gustar, así que por eso lo hice. A ver, lo que tiene que con stevia te comes dos. Con azúcar igual te comes media solo. Es que es una bomba, es una bomba calórica, es una bomba calórica porque está frito, lleva aceite. O sea, esto es, vamos, todo lo que... Yo me acuerdo que hace años fui a un médico de esos que para... Porque yo tenía muchos problemas digiriendo. Y me dijo que eso, que me quitara el trigo, la leche y los huevos. Y digo, joder, me han quitado la receta. No, al final ya como de todo, pero con moderación. La verdad es que las harinas son bastante peligrosas porque son muy inflamatorias. Pero oye, en la cocina, yo me he dado cuenta cocinando que lo más rico es lo que más engorda. O sea, la nata, la mantequilla, el aceite, todo eso es lo que es delicioso. Pues Jesús, yo cortando el pan, yo no sé qué pensarás tú, pero un dedo y medio, dos dedos para que chupe bien. O sea, que no sea finito, finito. Depende, vamos a ponerlo aquí. Lo cortamos un poquito sesgado, ¿no? Al bies, ¿no? Bueno, es lo que hace la gente como para que sea más grande la torrija. A mí, yo la última vez las hice así directo, o sea, en verde así la hice normal y me salió muy bien. Pero vamos, al bies sí está bien. Además, así absorbe mejor, sobre todo porque muchas veces la corteza queda un poquito dura. Y así haciéndolo al bies, cuando los empapen, yo creo que va a caer. Pero sí, ¿qué te voy a decir a ti? Si tú eres un maestro. O sea, que un tres estrellas Michelin, le estoy diciendo yo... Como tiene que ser, a ver, que yo quiero comerme las torrijas de... Sí, sí, pues te la vas a comer. Sí, perfecto. Ahí está muy bien. Además veo que no está... Está bien, yo creo que ahí va a empapar bien. Y además es un buen pan, no es el de los que hacéis vosotros, que ya es el cinco estrellas del pan. Sí, sí, pero está bien. Está muy bien, va a empapar muy bien, yo creo. Oye, la panadería la habéis cerrado también, claro. Claro, sí, sí, también le hemos cerrado. Quizá sea, estábamos calculando... Estábamos calculando antes que sea lo primero que abramos, sí, probablemente. El pan es de primera necesidad. Y ese pan que hacéis vosotros, que era de masa madre, que es acojonante. Totalmente. Salid ahí, además la chica que es simpática, la chica que... Selene, Selene. Selene muy moja. Muy bien. Pues ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿La leche? Sí, la leche. Vamos, ya te digo, es eso, la ramita de canela, la canela en rama. Venga, ¿cuánto le ponemos? Ahí sí que me tienes que ayudar, porque las medidas yo las hago todas, ojo. Yo digo, corto, si para ocho torrijas pues echo un poquito de leche, luego al final me quedo un poquito corto de leche. O sea, son cosas que tienes que ir calculando. Sí, eso sí. Yo lo que hago, la rompo para que suelte más sabor. Venga. Sí, porque como luego lo vamos a colar... Claro, claro. Como luego lo vamos a colar, yo creo que le da más... Las astillitas le va soltando. Le echamos un poquito de... La cáscara, y yo aquí sería generoso, intentaría nada de lo blanco, o sea, lo más al ras posible. O sea, si ves que queda blanco, por eso yo lo haría con incluso un pelador de esos, de patata. A ver, a ver lo blanco que me has dejado. Sí, mira, aquí tenemos otro, los cocineros. Los cocineros hacemos lo siguiente, mira, a ver si te veo aquí. Espera, te lo enseño aquí. Sí, sí, ahí te veo, sí. Una vez que lo hemos pelado ya con la punta de patata, le quitamos todo el resto de blanco para que quede solamente lo que es la, como bien dices, la cáscara. O sea, porque sí que es cierto que esto blanco amarga, te da unos toques amargos que no deseamos para nada. Pues no, ya lo quitamos. Y es buena idea también, y es muy buena idea también lo que has dicho del pelador. Yo no hice nada de pelar patatas. Lo que sea, te va a hacer un corte más... Claro. Eso es. Eso igual, hago trocitos y venga, para adentro. Vamos a limar todo lo que queramos. Ahí. Para adentro. Ah, hasta adentro. Vale. Le echamos algo de pelado. La mandarina ha echado dentro. Sí. Yo, si tienes ahí la mandarina, a mí que la mandarina le da un toque así cítrico bueno. Naranja. Tengo naranja. Vale, naranja. Déjalo con limón. Bueno, ya que la tienes, tienes un pelador por ahí. Sí, tengo. Para que vea la gente con el pelador, a ver cómo... Sería una cascarita. Ah, eso es. ¿Ves que no lleva nada de blanco? Eso, me lo echas ahí, perfecto. Muy bien. Y ya puestos, échame otra de limón, para que sea dos de limón y una de naranja. Venga. Y ojo, es que el limón le da un sabor impresionante. Ahí tenemos. Ah, bueno, impresionante, impresionante. Dale, dale, al limón. Perfecto. Sí, sí, sí. Perfecto. Muy bien. Pues ahora la leche. ¿No? Sí, la leche. Ah, bueno, vainilla querías ponerle también. No, si quieres no leche, porque yo la última vez no le eché, tampoco... O sea, le da saborcillo, pero vamos, guardémosla para unas natillas o algo más... Con vainilla ya son unas... Ya, 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 sí. Ya, 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 muy... Demasiado, demasiado importante. Sí, sí, sí. A ver, que te doy cuenta que la vainilla es un producto de lujo. Mi madre no tenía vainilla, tenía una cosa, un barra que se llamaba vainillina, que era como un azúcar con vainilla y le he echado un par de cucharaditas. Ah, pues, ¿sabes? Eso es un truco muy bueno. La vainilla, la verdad es que ahora mismo hay aquí un aroma de vainilla y cuando lo tocas con la... Sí. Es brutal, ¿no? Entonces, es una de las cosas que hacemos en la cocina y en la repostería. Una vez que usamos la... Porque abrimos la vaina y le sacamos esas semillitas que llevan dentro. Pero tú, una vez que la has usado, incluso después de haberla infusionado con la vainilla entera, imagínate... La guardas. La sacas, la secas un poquito, la metes con azúcar y el azúcar coge aroma a vainilla. Es ese... Es casi como la trufa. Bueno, más que la trufa. Eso te iba a decir que la... Te invade toda la... Y tienes una azúcar aromatizada con vainilla. Está muy bien. Muy bien. Ahora lo que no... Ahora que esto que nos hierva... ¿Y azúcar o stevia al gusto en la leche? Vale. Le echamos un poquito... Le echamos un poquito en la leche. Sí. Yo creo... Aquí, con una... Con una cucharadita... Yo creo que un par de cucharaditas va a ir bien. Sí. Un par de cucharaditas de stevia... Ahí va a ir bien. Lo podemos probar. A ver, hay que preguntar que la... Que es más potente que el azúcar, ¿eh? Dicen que tres veces al más. Yo no... No me fío tanto, pero... Entonces... Hay que tener... Hay que tener cuidadito. Muy bien. Entonces lo tenemos... Mira, he traído... Habrá gente que en casa tenga pan de molde. También se podrían hacer con pan de molde. No es lo mejor. Lo que comentabas tú antes y me parece interesante. Si lo haces con pan de molde, pan de molde absorbe mucho más. Entonces, en vez de echarle la leche caliente, yo dejaría que se enfriase y le echaría justito la leche fría para que se empape. Sin embargo, para estas, con el pan, cuanto más duro, cuanto más se cueste el pan, pues la leche caliente o tibia va a ir mejor para empaparla. ¿Sabes lo que pasa? Que al final tú usas pan de molde y siempre te recuerda más al francés pan perdí ese o la tostera francesa que a la propia torrija. Yo prefiero el que has traído tú, ese que has encontrado tú, el focaccia, ese. Totalmente. Vamos, yo probaría antes con ese. Sí, sí. De hecho, oye, mira, vamos a probar alguna ya directamente con este. Es verdad, voy a hacer alguna... Este pan es que está... Va, va, eso, eso. Esto va a absorber de maravilla. Esa es la que me vas a congelar a mí para cuando salgamos de aquí. Oye, ¿cocináis en casa o cocinas tú solo? Porque después de ser un master chef ya, vamos, tendrás ahí... ¿Sabes lo que pasa acá? A mí me gusta cocinar, ¿sabes? Las cosas como raras. O sea, a mí me gusta la cocina creativa. Y al final para la cocina de batalla, joder, unos filetes, un patata, tal. O sea, no, eso me aburre un poco. Así que lo hago cuando no me queda más remedio. Que es lo menos posible. Pero es verdad que... Sí, la repostería, sí. Lo que pasa es que, claro, como también aquí tenemos tendencia yo a engordar, pues... Intento reprimirme. Pero vamos, te pones a hacer una tarta o... Ay, 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 que le hemos liado. Bueno, esto ha sido un pequeño accidente por las redes sociales. Se mide toda la leche. Ahí, ahí, ahí. Pero bueno, si no se ha quemado, es recuperable. Porque lo bueno que a veces... Ah, nada, nada. Está perfecto. Con el azúcar a veces se pega. Pero esto yo creo que con la stevia no se va a haber pegado. Huele de un poquito, ¿ves? No va a pasar, no va a pasar. No, 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 está perfecta. O sea, no se ha agarrado para nada. Bueno, entonces, vamos echando... Vamos poniendo aquí el pan y mojando con la leche, ¿te parece? Sí. Yo, de todas formas, ahora, porque como estamos haciéndolo así rapidito y tal, pero yo la habría hecho... La leche nos ha hervido muy rápido. Yo la habría dejado a fuego lento porque así chupa más lo que es la canela y la naranja. Sí, hacer la difusión. Pero vamos, que yo creo que ya estará. Tú, de todas formas, eso... Yo soy... En la cocina siempre estoy con la cucharita probando porque no me gusta equivocarme. O sea, que tú ahora pruébala y dices, joder, pues esta sosa o esto no sabe a canela, no sabe a nada. Si tiene un gusto rico, pues ya... Sí, ¿no? Está muy bien. Está además muy bien de... Muy bien equilibrado de... De cítrico. No está excesivamente dulce. De cítrico está muy bien. Vale, vale. La canela, si la dejamos reposar un poquito más, pues va a ser mejor. Claro, claro. Vamos a hacer unos minutitos aquí. Eso normalmente lo que hacemos es tapamos. Eso, sí. Infusiona mejor. Luego la stevia lo que tiene... Sí, que deja un regustillo raro. Sí. Es una perdura del dulce en el palador. O sea, te deja toda la boca con sensación dulce, pero sin ser empalagosa. O sea, es una sensación diferente. Pero luego se amortigua mucho o no se acentúa tanto cuando ya tienes el huevo, el pan, tal. O sea, en boca, eso que sientes ahora tomando la leche, se disminuye un poco. En lo que yo, vamos, la experiencia que tuve, porque yo estaba acojonado. Digo, lo he hecho con stevia, igual he hecho el ridículo. Pero no están malas. Y le quitas bastante calorías. Pero luego, cuando... Luego al final de rebozado, ¿le echabas también stevia o azúcar? Un poquito de azúcar. Pues mira, las que me hice para mí, las tres que me hice para mí, no eché nada. Y a las de la familia les hice azúcar moreno, que era el que había en casa, lo machaqué con canela, con canela en polvo, y hice como un rebozado. Y estaban también que te mueres, porque luego se dejaron una y me la comí. O sea, que sí que está bueno. De hecho, hay mucha gente que lo que hace es, en la leche en la que empapa las torrijas, no les echa azúcar. O sea, simplemente hacen la infusión de canela y tal, sin nada de azúcar. Porque luego, si es verdad, que le van a echar mucha azúcar. Mi madre, por ejemplo, en casa lo que hacía es, después de rebozadas con el huevo y después de fritas... Sí, azúcar. Azúcar y canela, azúcar y canela. Claro, claro, claro. No echarle, que también es otra solución. Bueno, pues yo creo que podemos seguir con esto. Estoy echando un vistazo ahora a los comentarios y todos están en contra de la sacarina. Todos dicen, ah, azúcar, azúcar. Sois unos bestias, hombre. Entonces, stevia, porquería. Oye, mira, cada uno se reduce la caloría como pueden, chicos. O sea, que yo os entiendo. Donde esté el azúcar, que se quita la stevia, por supuesto. Esto es muy fácil. O sea, donde estamos leyendo stevia, ponéis azúcar y ahí cada uno a saco. Estevia va a inventar mi herdero. Pues mira, yo ahora pondría ya el pan. Pones el pan... O sea, ponemos el pan en una... Ponemos el... Sí. Y yo iría echando la leche sobre el pan. Sí, en la fuente. Tú pones todo el pan en la fuente. A ver, como ahora está muy caliente la leche, yo como lo hice, iba echando como con una cucharada sopera, iba echando poco a poco, ¿sabes? Porque estaba muy caliente para no cargarme el pan. Pero no sé, tú vas viendo. La idea es que ahora todas esas torrijas que tenemos se empapuchen a saco. O sea, que no nos quede bajo ningún concepto el pan seco. Sí, sí. Mi madre, yo me acuerdo que lo que hacía era en un plato de estos de... En un plato hondo de Turalet. Pero, sí. Pidía el pan, lo mojaban... Sí, en plan... Eso es. Lo iba echando por encima, o sea que... Y le daba la vuelta. Vámosle, estuve sobando las torrijas todo el rato. Hice eso primero, entonces van chupando, pum, pum, pum. Y luego al final, lo sobrante de la leche, le eché todo porque al final lo chupa. Y luego, lo que sí que le di es un golpe de nevera antes de... Porque luego para freírlas tienen que estar un poquito más consistentes. Eso es, efectivamente. Porque si no luego para... Hombre, estas que hemos hecho de pan de focaccia no va a pasar tanto, pero estas otras sí. Un golpecito de nevera. Claro, para que no... Porque si no, si están muy templadas, muy calientas, es que no hay quien las frías, ¿sabes? Porque luego esto es otro invento de freírlas, que es complicado. Luego darle la vuelta en el huevo. Me hace gracia porque estos se quejan de la stevia y de la sacarina. Hizo un día unas Dani García con chocolate blanco y nata. Y luego las caramelizó, digo, claro. Así se puede. Bueno, el otro día también un amigo mío, Antonio Arrabal, hizo unas que llevaban leche condensada, leche... O sea, vamos, claro, incluso... Y luego caramelizó... Y luego caramelizó... David, el de Diverso, David Muñoz, que es un genio también, el otro día colgó una receta que en vez de pan usaba donuts. Y digo, joder, ya dices, es la bomba. También he visto por las redes... Sí, sí, dime, dime. Con chantilly o... No, que era con chantilly, con chantilly con especias. Tenía que estar riquísimo, pero ya te digo. O sea, tengo que estar corriendo en la cinta dos días, ¿eh? Para quemar eso. Yo tengo que confesar que a mí me pasa, ¿eh? Pero me pasa, fíjate, hasta con el foie muchas veces, que me encanta el foie, pero yo veo un trozo de foie y estoy pensando, digo, no puedo. No puedo porque veo... Todas las consecuencias y tal. Y con el postre me pasa exactamente lo mismo. Y yo estoy analizando, digo, buf, es imposible. Me encanta, pero no puedo. ¿Sabes lo que pasa? Que es que son placeres brutales. O sea, a mí el postre, yo me quitas el postre y digo, bueno, cuidado. A la vida le quitas un poco la gracia. Digo, si no tengo... Me van quitando las cosas. Mira, ¿ves? Yo ahora, a ojo, desde aquí, por lo que veo, yo creo que nos va a quedar un poquito corto la leche. Sí, se ha empapado todo, ¿eh? Y se ha empapado todo poco. O sea, porque eso, una vez que pase un rato, o sea, va a pedir más. Yo te digo, o sea que... Vamos a hacer un poquito más. Para que no nos queden muy secas. Con la misma ralladura, si tú echas un poquito más de leche y ya verás cómo nos coge... Pues vamos a hacer un poquito más. Sí, sí, ¿no? Hay un poquito más de leche que no nos cuesta nada. Que no quiero que luego te las tomes y que estén secas y digas, mira, esto es... Vaya receta. Vaya receta que me ha dicho el desgraciado. También, ¿eh? Las de... Estas se han empapado muy bien. Estas, mira. Estas se han empapado muy bien, mira. Sí, 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 sí. Bueno, eso es maravilla. Maravilla. Esto está muy bien, ¿eh? Maravilla. Está fenomenal. Un poquito de leche más. Te voy a hacer, que se la va a admitir, no cabe duda. Es que, exactamente, porque tú echas... Ahora que parece súper empapuchada, si pasa dentro de 10 minutos vas a decir, joder, pues no quedó ni una gota en la fuente. Y a mí me gusta que quede un poquito en la fuente que nos quede algo. O sea, es como que ya no puede chupar más el mar. Pues vamos a hacer un poquito más que no nos cuesta nada. Voy a echar un poquito más de leche. Aquí tengo un poquito... Ah, si esto va a ser la que se nos ha derramado por ahí. Joder, esto... Sí, sí, sí. Esto que falta va a ser la que se nos ha derramado por ahí. O sea, que la habías hecho perfecto. A ver, hijo. No voy a quedar mal ahora yo de... Me dijo... Mira, Flo, estuve hablando con Flo el otro día que dice... Yo la he hecho con leche desnatada. Digo, no, no me joda. Ya con estevia, vale, pero con leche desnatada... Ya déjalo. Y en vez de con pan... En vez de con pan, simplemente por eso me tomo la leche. Y sueño con la torrija y ya está. Te topas la leche infusionada con un poquito de limón y un poquito de canela y ya está, ¿no? Bueno, voy a echar un poquito más de limón a esta, ¿eh? Un poquito más de limón, que nos va bien. Tú no te cortes. Y si ahora te apetece de echar un trocito de vainilla, pues vamos. Esto lo vamos enriqueciendo. Pues vamos enriqueciendo poco a poco. Como quieras. Pues la gente me dice... Oye, pues tú entonces has comido ahí donde Jesús. Digo, sí, sí. Y además lo bueno es que no es solo el día que comes, sino los días que te pasas recordándolo. Que eso es lo bonito. De los restaurantes de tres estrellas que dices... No es solo el día, sino que puedes estar meses pensando en qué bien has comido. Sí, sí, cuando es. La verdad es que los que nos gusta la gastronomía... Y yo, aparte de ser cociner, me encanta y disfruto saliendo a comer por ahí. Yo siempre lo he dicho, es cuando empiezas a disfrutar cuando planeas el viaje. Cuando ya dices, voy a ir. Sí, sí. Empiezas los programas, haces todos los planes, me voy a encontrar con esto en el momento en el que estás. Y luego cuando conservas esos recuerdos y los tienes ahí latentes, ¿no? Qué bien. La verdad, pasamos un día muy bueno con vosotros. Porque os vinisteis aquí menudos tres fenómenos. Bueno, cuatro. Tres estrellas andabas con Luis Álvarez, nuestro productor. Estaba también Luis. Tela, Luis. Vamos, hay un descubrimiento también para nosotros. Ahí está Marían, mi mujer, con Luis, que se comparten cuentos y tal. Bueno, un fenómeno. La verdad es que genial. ¿Tú crees, Jesús, que para ser buen cocinero te tiene que gustar comer? Porque yo creo que es bastante importante. Hombre, sí, sí, sí. Es fundamental. Mira, yo tenía un jefe de cocina, un jefe de cocina francés. Voy a echar un poquito más de stevia, una cucharadita. Sí, claro, claro. Yo tenía un jefe de cocina francés que me explicaba, me decía, las cocinas se dividen en partidas, ¿no? Las partidas, pues cada partida es una zona de trabajo en la que se elaboran unos platos determinados, ¿no? Y me decía, al jefe de partida tienes que pedirle platos que le gusten cocinar. Quiero decir, si tú tienes un jefe de partida y en esa partida hay unos callos y al jefe de partida no le gustan los callos, es muy difícil que haga bien los callos. O si tienes uno que hace una ensalada de bogavante y no le gusta el bogavante, pues es difícil. Si a la persona que le encomiendas una labor le gusta, yo creo que la cocina eso es fundamental. O sea, te tiene que gustar comer. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Tienes que disfrutar con la comida para aquello que haces saborearlo. Y yo, que estoy en una edad, bueno, ya tengo mis añitos y tal, me doy cuenta que conforme vas avanzando, en la cabeza compones los platos de una forma diferente. O sea, vas más rápido a éxito. Quiere decir, llevas más el concepto al éxito que antes. Que antes pensabas más. Y la experiencia de probar, de comer, de saborear y tal, te da esa agilidad y esa rapidez a la hora de componer que a mí me encanta. Y estos días estoy disfrutando una barbaridad, cocinando además, en casa. Yo soy cocinero de abrir la nevera y... De ver qué hay. De aprovechamiento, ¿no? Ahí está esto. Y venga, y que salgan las ideas y en casa lo saben. ¿Has creado algún plato nuevo que luego vayas a aplicar al restaurante en estos días? Bueno, lo que hago es tomar notas, ¿no? Lo que hago, tengo siempre el teléfono en las notas. Tengo una carpeta que siempre hay ideas para desarrollar y tal. Y siempre te sale alguna idea que la anotas, lo comparto luego con Fran, el jefe de cocina, con el equipo. Y dice, oye, cuando volvamos tenemos que trabajar en esto. Tenemos que ir viendo posibilidades de estas y otras recetas, ¿no? Eso sí, creo que eso es muy interesante. Ahora le he puesto bajito, ¿eh? Como me has dicho tú ahora, ves que yo te hago caso y soy un buen fin. Bueno, tampoco me hagan mucho caso. Yo quiero que pongas tú de tu cosecha. No, 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 lo he dicho ahí despacito para que... ¿Y has visto cómo han chupado? ¿Cómo no queda ni una gota en la fuente? Están perfectas. Yo le vamos a echar un poquito, pero yo no le echaría mucho más. Es que están con el... Ya, pero de verdad que es alucinante. Yo las veo así súper empapadas y luego te dan unas sorpresillas porque, claro, en el proceso... Sí, sí, es cierto. Sí, 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 es cierto. Bueno, lo vamos a echar ahora en cuanto esté. Le echamos un poquito más. Vale. Le vendrá muy bien. Sí, y mientras... Y lo que vamos a hacer es, cuando le echemos un poquito más, lo vamos a meter en la nevera. Sí. Y vamos a... Yo ya he remojado antes unas de estas de... De la focaccia. De estas de la focaccia. Sí. Que van a quedar estupendas, ¿eh? Y las vamos a hacer... De la pinta, eso... Vamos a hacer el proceso de caramelizado que hacen en sartén. Que es costarla con un poquito de mantequilla. En vez de hacer las fritas, mientras estas van reposando, bueno, pues para entretenernos un poquito con el otro proceso. Perfecto. Esto va a ir viendo despacito. Oye, que en ti hay un antes y un después de haber participado en Masterchef, ¿no? Parece una cosa así que, bueno, es un concurso. Bueno, el antes era que me encantaba la alta gastronomía, me gustaba comer, pero nunca me había planteado ponerme yo a hacer esos platos. Y luego, después de estar en Masterchef, pues darme cuenta que, joder, que sí que se puede. O sea, como todo, si entrenas, o sea, no vas a llegar a ser un plus marquista, pero, joder, para hacer tus finitos y tal. Yo te iba a decir, o sea, mira si estoy ya en la alta cocina. Y te iba a decir, oye, mételas ahora en el abatidor. No tengo aquí. Claro, claro. He pensado, en casa, ¿por qué vas a tener un abatidor? Pero tú eres de maquinitas en casa. Tienes tu abatidor, tu camado. Pues mira, cuando estaba en Masterchef, cuando estaba en Masterchef, digo, es que me voy a comprar hasta un ronet. O sea, estaba enloquecido. Pero luego ya dije, no, pero sí que ya no puedo cocinar. Si en dos meses y medio de Masterchef, en cobre de cinco kilos, digo, no, no. Si luego, tú ves a los grandes chefs, y ahora, ¿por qué se han puesto todos a dieta? O sea, pero Paco Roncero, por ejemplo, estaba así. Sí, no me vas a decir de Paco. Estaba potente. O sea, todos hacen ahora, se han puesto con el deporte. Ya no me he gastado, pero en general, claro, estar en la cocina, estar picando, estar probando. Joder, te arriesgas a... Nos cuesta, Dios, de ayuda. Yo me he propuesto salir de este confinamiento con unos kilos menos. Sí, y lo estás logrando, ¿no? Sí, sí, sí. He bajado, he bajado un poco. Te hago un poco de bicicleta. Me recorro el jardín del restaurante, pues de acá para allá. Pero sí, sí, tengo que bajar. Porque si no te pones, vamos, he hecho... Sales de confinamiento rodando, dicen. Pues es que nos gusta comer. Claro, es lo que decíamos antes, ¿no? Es que a los cocineros, pues también nos gusta comer. Me gusta... A mí me estás matando porque estabas haciendo las torrijas y estoy pensando... Yo, claro, cuando acabemos... ¿Qué hago yo aquí sin torrijas? No, vamos, como que mañana voy a poner a hacer las mías. Qué bueno. Esta noche voy a hacer con Gorak, el gorila. Bueno, va a hacer él, el arroz de Bogavante. Sí, arroz de Bogavante. No, perdón, el arroz de Bogavante. Los garbanzos con Bogavante, que es una receta que tiene el Mítica, ahí, que dice que todo el mundo le pide. Y se conectó el gorila ayer y le digo, oye, ¿qué hay? Voy a cocinar los garbanzos con Bogavante. Pues los garbanzos, la verdad, es que combinan con muchas cosas. El otro día nos tomó una ensalada con garbanzos con aguacate. Qué rico estaba. Le pega mucho. ¿Has probado el aguacate? ¿El qué? ¿Has probado el aguacate? Lo habrás probado, supongo. Pues sí, fíjate, hasta incluso la idea esa de unos garbanzos guisados con un poquito de verdura, unos garbanzos guisados con un poquito de puerro, cebolla, un cocido, pero vegetal, ¿no? Sí. Luego, en el último momento, picas un aguacate, picas un aguacate y le añades a ese cocido el aguacate picado, pero en trozos gorditos y un poquito de cilantro y está bárbaro. El aguacate... Bueno, en México se come, se hacen una sopa, desde México son muy conocidas también las sopas, y la sopa le echan el aguacate troceado y en la sopita y tal. Está buenísima. A mí me encanta. Siempre tengo en la nevera aguacate. Bueno, pues eso, a la nevera, ¿no? A ver cómo está. Vamos con ello. Que no te importe que la fuente haya leche. Ay, sí, sí, tengo, tengo. En el suelo de la fuente hay leche, ¿no? O sea, bien, bien, bien. Bueno. En cuanto saque de eso de la nevera, yo creo que no va a quedar, del charquito no va a quedar nada, ya verás. Eso se lo ha chupado, ¿no? Sí, se lo chupa. Pues eso lo metemos ahora. Voy a ponerle un poquito de plástico para que no se sequen en la nevera. Y voy a sacar las que tengo, bueno, tengo un par de ellas ahí. Para ver el proceso de caramelizado. Eso es, vamos a caramelizar un par de ellas. Ahí, esto, a la nevera. Aquí está. Ahí que repose un poquito. Aquí tenemos la sartén. Y aquí tengo dos. Estas dos que tengo aquí. Que te habías hecho con tu propia infusión, ¿no? Me había hecho con el, eso es, con el pan de, con el pan de focaccia. Ah, mira, y esas has instalado en la nevera a tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, las he tenido esta mañana en la nevera. Y estas son las que vamos a hacer únicamente para ver el proceso de caramelizado. La torrija que hablábamos antes, que es un poco, bueno, pues esa evolución de la torrija con un pan de brioche, con huevo, con nata, una más pesadota si quieres. Pero esta le he echado stevia también, ¿eh? También, ¿no? Sí, le he echado stevia. Entonces aquí le hacemos un poquito, una nuez de mantequilla. Sí. Le voy a echar. Y luego las, cuando esté esto bien caliente, las, las tuesto. Y luego caramelizarlas. Caramelizado lo hacemos con un poquito de, con un poquito de azúcar. Y con una, mira, tengo una espatulita aquí. El otro día también vi a, que me pareció una muy buena idea, para caramelizar. Hay mucha gente que lo carameliza con soplete, pero hacerlo con una, con una cuchara o algo, o con una pala de estas de caramelizar, pues es mejor, ¿eh? Una pala de estas eléctricas, mejor. Ahí. ¿Y ya sabes el menú que tenéis hoy preparado en casa o no? Filete a la plancha. Muy triste. Bueno, muy triste, ya casi. El caso, el caso es tener comida sobre la mesa. Pero, bueno, que no todo puede ser platos así creativos y... Yo la verdad es que es lo que he hecho de menos, ¿no? Muchas veces, o sea, ponerme a cocinar para hacer esas cosas que decías tú. Esos garbanzos con la... Y esto, o sea, solo con la mantequilla. O sea, estás como... Esto es para sellarlas, digamos, ¿no? Esto es para sellarlas, que se... Las vamos a sellar por todas las caras. Y luego ya le vamos dando la vuelta. Y luego ya es cuando se carameliza con el... Cuando se carameliza con el... Con el soplete. Con el soplete con una... Lo mejor es con una plancha... Pero con una plancha como las que usan para el arroz con leche. Efectivamente. Sí, porque el caramelizado es mucho más... Es mucho más homogéneo. Con el soplete lo que te pasa es que tienes que echarle mucho azúcar. Por algún lado se quema la torrija. Entonces, es mucho mejor con el... Es mucho mejor con la plancha. Pero el otro día también vi a... Es que estos días de Semana Santa ha habido cantidad de gente haciendo torrijas. Haciendo torrijas. Vamos, lo creo que es la palabra torrija. Dani García, yo te digo que las echaba el azúcar en la propia sartén y las caramelizaba. Sí, también. También se hace, sí, sí. Eso me parece más complicado. No sé cómo se puede hacer eso. Me imagino que... Sí, sí, también se hace. Se forma el propio caramelo. Pero yo creo que es más... A mí me gusta más hacerlas así. O sea, hacer ese... Mira, a veces este tostadito primero. Sí, sí, sí. Impresionante. Van tostaditas. Y luego ya le damos el toque de caramelizado con el azúcar. Y te digo que vi a Antonio Arrabal que lo hacía con una cuchara. Claro, al final cogía una cuchara, calentaba la cuchara con el soplete y queda muy bien. Mira, quedaba estupendo. Mira, aquí ya está. Tenemos dos. Bueno, la verdad es que el pan este podría parecer un brioche. Totalmente. A diferencia del brioche, que es una masa con mucha mantequilla, fundamentalmente mantequilla y huevos, pero gran proporción de mantequilla, con lo cual sí que es una bomba. Eso sí que... A Mariana, a mi mujer, le encantan las torritas. El brioche. Sí. Las que comemos en Mugaritz, las que comemos... Bueno, las que comemos donde Martín Berasategui. Y bueno, que al final se han difundido y le encantan. Pero bueno, yo me pasa eso, que yo solamente he de pechar la mantequilla que se usa para hacer el brioche. El azúcar para emborracharlas. El azúcar del caramelo yo. Pues me tengo que conformar con una esquinita, con una esquinita nada más. Vale, pues vamos a echarle un poquito de azúcar para caramelizarlas. Ahí. Y ahora vamos a hacer el proceso de... ¿Y las caramelizas solo entonces por una cara, por arriba? Sí, solamente por una cara, sí, sí, sí. Claro, porque si las haces en sartén, las puedes ir dando la vuelta y cogen caramelo por todo sitio. Les vas dando vueltas y van... Exactamente. Ahí. Y ahora vamos a ver... A ver si consigo... El soplete no me enciende, muy bien. Con lo cual vamos a ir a por las cerillas. A ver si las tengo por aquí. El soplete industrial ese, macho. Sí. Yo tengo uno pequeñito que es para eso, para hacer. Ese lo he traído de la cocina del cenador. Esa es la ventaja que tenemos de estar aquí al lado del cenador. Bueno, yo me acerco al cenador todas las... Y coges tu cosita. Y lo que me falta, pues... Pues vamos a... A ver si alguien... Vamos a calentar un poquito la cuchara. Pues eh... Lo dedicamos a nuestro amigo Antonio Arrabal, que le he visto el otro día hacerlo en las torrijas. Claro, y no... Al calentarla tanto, cuidado con los dedos, ¿no? Porque se calienta todo. Sí, sí, sí. Pero no llega... No te llega el mango. Hay que hacerlo sentir... Cuando sientes el calorcito que te está llegando al mango, es el momento ya de... Al mango, ahí está, ¿no? Vamos a probar a ver. ¿Qué da? Joder, madre mía. ¿Ves qué maravilla? Madre mía. Lo he inventado, mancha. ¿Listo? Apenas, apenas. A te la enseño que está quedando bárbaro, ¿eh? No, no, ya... Este... La verdad queda lejos y es impresionante. Pues la damos aquí. Luego, no sé yo si la cuchara esta tendrá otro uso o no tendrá otro uso. Eso te iba a decir. Luego tu mujer dirá, oye, ¿qué ha pasado esta cuchara? ¿Qué le ha pasado? Estás cargando el menaje. Está viendo el directo y estará rezando. No será la mejor cuchara que tenemos, no. Tranquila, cariño. Y si era la mejor que teníais, ya no la tenéis. Porque a ver, se está quedando... No, pero es una gozada esto, oye. Mira qué bonito. Bueno, salen hasta llamas, ¿eh? Sí, sí, sí. Se ve bien, ¿no? Sí, 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 sí. Maravilla, pues aquí quedan las dos torrijas y mirad qué chulas. Pues sí, la verdad es que tienen muy buena pinta. Luego las emplatamos. Vamos a freír las muestras. Sí. Vamos de tiempo. Vamos de maravilla. Aceite, ya sabes, un aceite de oliva no virgen, o sea, no extra, sino suave. Yo no me gusta el aceite de girasol, no me gusta ni para freír, ni para la mayonesa me gusta. Pero bueno, hay gente que las prefiere para que no le dé tanto sabor, pero yo pondría un aceite de oliva suave. Sí, tenemos... Yo tengo ahí un aceite de oliva suave. Tienes ahí esa sartén que yo creo que está muy bien porque no tiene que estar... Pero es rollo como las croquetas, que no conviene, sabes, que haya poco aceite. Tiene que saber bastante aceite. O sea, la torrija tiene que flotar. Ahí. A ver, te lo enseño a ver. A ver. Ahí. A ver, no, baja un poquito. Baja, no se ve. Ahí está. Uy, yo echaría un pelín más. ¿Un poquito más? Sí, un pelín más porque al final es un poco rollo freiduría. Tiene que... O sea, como son ocho las que tienes ahí... Muy bien. Vamos a hacer... Un poquito más. Y luego tiene que estar bastante caliente. Un rollo de churrería para que te selle bien la torrija nada más meterla. Me encanta el rollo de churrería. Me encanta ese término. Eso es para aportarlo en un recetario de cocina. Punto de fritura. Churrería. Churrería. Claro, es que el Masterchef era alucinante porque teníamos hasta... El aceite tiene que estar a no sé cuántos grados. Tenía que estar con el termómetro y todo. Yo, claro, no. Son conceptos ya más para profesionales. Yo todo esto que te estoy diciendo es a ojo. Voy a coger de aquí un platito. Vamos a echar aquí el... Los huevos. Huevos. Un par de huevitos, yo creo. Yo creo que para lo que tenemos, igual ponle tres. Pero vamos, pon dos de momento. Siempre se puede añadir otros. Esto lo batimos bien. Como si fuera a hacer una tortilla. Es el sonido típico de las casas que indica que hay tortilla para cenar. Exactamente. Yo oigo eso y ya pienso en tortilla de patata. Bien melosa. Está bien. Otro de tus platos favoritos, ¿no? Buah. Me encanta. Pero me gusta melosa, melosa. Que, por ejemplo, a mi padre le gustaba cuajada, cuajada. Y era una cosa terrible en casa. Mamá, por favor, no la hagas así. A a mi me gusta la... Pues eso. La de Donosti. Sí, la tortilla esa melosa que la parte sí sale todavía un poquillo de líquido. Es cierto que la tortilla, conforme vas bajando, desde norte a sur, conforme vas bajando, los huevos se van cuajando más. Impresionante, ¿no? Me gusta más cuajada, ¿no? De hecho, en Andalucía, en el sur, son unas tortillas estas gordas, gordas, pero bien cuajaditas. Yo no la encuentro. O sea, si no está jugosa, jugosa es que no es la misma. Voy a sacar una fuente para sacárselas. Eso es. Es lo importante también, tener ahí el aparato, el aparato que he preparado. El aparato necesario aquí. Aquí lo tenemos. Le he puesto un papelito aquí a... Eso, eso lo hice yo también, porque todo el aceite sobrante no nos interesa. Bueno, yo creo que el punto churrería está, ¿eh? Sí, pues venga, a rebozar eso que... Como bien has dicho, se han bebido todo a... No queda, vamos, ni... Ni una gota. Ni una gota. Nada. Ahí. Cuando las comáis, lo agradeceréis el haber empapuchado tanto. Ahí, ahí. Y ahora, pues ahí, a darle vueltecitas. Eso, eso. Con amor, con cariño. Perfecto. Y vamos para adentro. Para adentro. Oye, ¿no? Sí, sí. Ahí me caben cuatro además, ¿no? Ajá. Uy, voy a darle la vuelta, porque yo creo que está bien, bien caliente, ¿eh? Sí, ¿no? Ahora, una vez que ya metes las cuatro, yo lo... Ah, no, muy bien, ¿no? Que no se te... Muy bien, muy bien. Muy bien, porque ha cogido ese colorcito... Claro, claro. Dorado, dorado. Sí, sí. No es ese... No es pocho. Es lo que decías tú, ese caramelizado. Ese sellado. Sí, pero es que ahí no se te escapa la... Oye. Pues nada, pero esto... Buena pinta, ¿eh? Me encanta, ¿eh? No sé si te lo voy a enseñar. Sí, sí, sí. Perfecto. Esto es lo que querías, ¿no? Sí, sí, sí. Impresionante. Muy bien, muy bien, muy bien. Señores, señores. No hay disanción, te manda. Está muy bien. Torrijas de Santiago, segura. Bueno. Ahí, ahí, ahí. Sí, pues fíjate que me ha asustado cuando he hecho la primera. Digo, se me va a quemar. No, 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 no. Está aguantando como... Es que, ¿sabes? Como son cuatro ya el aceite, pues ya está... Y en un momento dado, no sé... Yo lo bajaba, o sea, cuando tenía a lo mejor al nueve para calentar, luego lo bajaba al siete. Y luego lo he calentado otro poquito, cuando meta las otras cuatro para que esté tal. Y sobre todo ha sido mirando. Ha sido mirando. O sea, que tú le puedes dar una vuelta si dices, a ver, de aquí la tengo mi dorada, de aquí tal. Están perfectas. Están bien, ¿no? Sí, sí, me gusta mucho. Me gusta muchísimo cómo están quedando. Mejor sabrá, que decía mi abuela. Sí. Huele bien, mejor sabrá. Eso es. Ya me lo hacían en mi casa. Mira. Ahora vamos a dejar caliente un poquito. Mira, mira, pintada, ¿eh? Maravilla. Ya lo siento, Santiago. Nada, hombre. No pasa nada, te digo. Congélame alguna. Para cuando salgamos de aquí. Hombre, cuando salgamos ya hacemos otra tanda, joder. Vale, vale. Lo que no sabemos es cuántas tandas vamos a poder hacer. Tú piensa, además, que como las has hecho con stevia, pues, hombre, en vez de comerte una quinita, te puedes comer un par de ellas. Sí. Luego te voy a contar a ver qué tal han quedado las de focachas. Ah, no, las caramelizadas, claro. Si es que lo importante, además, cuando haces cualquier cosa de estas es probarlas inmediatamente. Muy bien. A ver. Dice, está en los comentarios, le dice, huele a torriza, te lo juro, qué buena pinta. Oye, que hay algún momento que estás viendo un directo y al final sí que empatizas tanto con el directo, con lo que se está cocinando, que al final terminas percibiendo hasta los palomas. A mí no me cabe duda. No, hombre, a mí no me cabe duda que estoy salivando y estoy mandando jugos gástricos que van a destruir a él. ¿Qué tal eso? Bien. Esto está fenomenal. Mira, te voy a enseñar cómo están friéndose. Bien, bien. Bien, bien. Ahora, cuidadito con la focacha, que no nos queden peor que las otras. Y nos ha sobrado huevo porque es que, claro, tú también. Ha sido bastante rápido. Yo las dejo en el huevo para que pillen un poquito también. O sea, tú las has dado una vueltecita rápida. Yo alguna la hubiera dejado ahí cogiendo también huevo. Me viene bien ese comentario porque hay recetas también que lo que hacen es a la leche de remojar. Le echan huevo. Le echan huevo. Sí, 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 es verdad. No, no, yo no le echo huevo, pero sí que las dejo más mojado. O sea, yo, por ejemplo, los tres huevos con las ocho torrijas me los había chupado casi. Ya, ya, ya. Entonces veo que ha sobrado un poquito huevo y eso yo creo que ha sido que las hemos, o sea, las hemos pasado rápido. Pero bueno, menos engorde. Oye, lo que estoy pensando es que, igual no te puedo coger, pero lo que sí que te voy a hacer es, en cuanto pueda te mando unas focachas para que hagas la torrija con la focacha. O sea, porque está cogiendo, está quedando con una pinta que estoy quedando... No, no, la pinta, la pinta es alucinante. Yo estaba deseando que las recaramelizadas las dieras un bocadillo, ¿eh? Para que nos contara cómo sale. Pero hasta esta frita, ya verás, ya verás, vas a flipar. Los chulas que están quedando. Oye, que te decía que el otro día nos ha puesto un comentario Elena Sánchez. Sí. Nos ha puesto un comentario cuando sabía que venías aquí. Le mandamos recuerdos a Elena y quería saludarte y tal. Y estoy pensando que esa sí que se cuida. Elena sí que se cuida. O sea, se nota hasta en la receta que me ha propuesto. Vamos a hacer una receta y voy a hacer una pechuguita de pavo en escabeche. Pero porque ella tiene un tipazo y tiene que mantenerlo ahí. Pero luego a mí siempre es así. Un día... Oye, pues no se pierde ni un directo, ¿eh? Me encanta la cocina. Dime, dime. Pues no sé si te lo habrá contado, pero el primer día que comimos juntos, una cena que hubo, una comida, era de esas que decían, no, yo no quiero postre. Y yo digo, pero seguro, porque es que las que no queréis postre, que luego vais probando todos, efectivamente. No quería postre y se comía luego todos los postres. Yo me enfadé muchísimo y desde entonces dice, no, venga, pues pido postre. No, muy maja. Y luego me trae pasteles y me trae cosas ahí. No pido postre, pero tráeme una cuchara. Esos son los más peligrosos, dice. No, yo postre. Yo los entiendo. Póngame una cucharita. Exactamente. Entonces te quita el tuyo, del de al lado, tal. Digo, pero vamos a... Oye, pues porque yo sí quiero postre. Quiero postre íntegro. Yo soy muy rata con los postres. Y te gusta tu postre y tu plato también, ¿no? Que sepas lo que está delimitado que es para ti, ¿no? El salado puedo ser más generoso y puedo compartir y tal. Y me gusta compartir el salado porque así probamos todos de todo. Pero el postre es que me vuelvo loco y digo, no, no, este, este... Además, a mí me conocen en muchos restaurantes porque pido tres o cuatro postres. O sea, que soy una especie de friki del postre. Mira, mira, qué maravilla. Bueno, bueno, está más genial. Pues ahora, ahora yo, no sé, no sé si deberíamos hacer la azúcar con canela. Aquí, bueno, le echamos un poquito de azúcar, ¿no? Yo, mira, si quieres, para Mariana haces un par con azúcar y tú te quedas un par sin ella porque te van a saber igual de ricas y no va a ser tan engordante. La vas a comer con menos culpabilidad. Pues estupendo. Pues tengo que ir a por la canela. Ah, mira, tengo aquí canela en polvo. ¿Eh? ¿Mezclamos un poquito de azúcar con canela en polvo, por ejemplo? Eso es, eso es. Venga, pues aquí me vamos a mezclar. A ver, quitamos el plato. Aquí se ve. Además, puedes ser generoso con las dos cosas. Mira, para ser generoso yo creo que mejor quitarle a esto la... Ah, sí, sí. Si no, para ser... Aquí, bueno, nos tiramos aquí. Ahí. Bueno, esto ya está. Y ahora le echamos la canela. Ahí. Bueno, qué maravilla. Y esto lo vamos a mezclar. Pues lo revuelve bien y ya está. Lo mezclamos aquí. Entonces vamos a hacer unas poquitas con el azúcar y canela, ¿no? Y otras te guardas. Esto debe ser así. O sea, esto hay que hacerle ahí. Sí, 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 sí. Metar la torrejita aquí. Taca, taca. Que eso... Que eso... Luego eso se derrite y queda una especie de caramel... O sea, es como un caramelizado más rudimentario. Ahí. Esta la metemos aquí. Es casi un empanado aquí. Sí, es como las estamos empanando. Ahí estás aquí. Sí, hay que ser generoso porque esto, la verdad es que admite. Admite canela y azúcar. Mira. Qué bonita. Maravilla. Maravilla. Nos han quedado muy bien, ¿eh? Se nota que... Ahí estamos. Otra. Luego hay gente que dice, ¿no? Y lo importante es dejarlas un día en la nevera, no comerse hasta... Yo, mira, en cuanto ya están así templaditas, yo no tengo ningún problema de comer. Además, estas torrijas, lo bueno que tiene esta torrija es que es una torrija que es para eso, para estar ahí y cogerla con la mano y comértela. O sea, no que tengas que estar... Totalmente. Porque el punto es que yo creo que coges la torrija entera y te la comas y... ¿No? Ese es el puntito. Pero bueno, ya como le hemos hecho lo de la stevia, pues ya está. Ya te sientes un poquito mejor, oye. Claro. En vez de engordar dos kilos, engordas uno. Eso está bien. Porque en casa somos cuatro, ¿eh? Tenemos dos hijas también. ¿Y son golosas o no? Sí, sí, sí. Tengo una que es... A las dos les encanta dulce, pero una además es muy buena haciendo postres. Le encanta hacer postres. Bueno, el otro día nos ha preparado un bizcocho de chocolate. Y sí, les gusta. Bueno, pues ya, yo creo que... Mira, todo el azúcar que hemos hecho ya se lo han comido casi las tres, cuatro, cinco torrijas. Entonces el resto ya son las que se van a quedar sin azúcar. Claro. Y además nunca es tarde si la dicha cuena. O sea, si ves que están sosas, siempre le puedes echar un poquito de azúcar. No, 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 perfecto. Mira, además, yo cuando... Si se las quieres echar después, para que coja mejor, porque ahora coge muy bien porque están templaditas, calentitas en la sartén. Pero si quieres echarle luego, yo lo que haría, metería en el robot, metes el azúcar y la canela y lo haces casi como lo que viene a ser el azúcar glass, pero con canela. Y entonces luego lo coge mejor. Si alguien quiere, ¿sabes? Si dices, joder, pues no me han quedado un poquito sosas, pues luego para... Sí, 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 sí. O sea, esas que se han quedado sin azúcar, si luego quieres echarle, cogerán mejor si es azúcar glass con canela. Bueno, no, maravilla. En todo caso, va a ser un postre excepcional. Ok. Sí. Lo que decíamos antes era también la miel, que hay alguno que hay gente que también le gusta hacerlas con miel. Hombre, si te gusta el sabor de la miel, pero la miel es como el plátano. O sea, es que cuando le eches a lo que le eches, es un sabor muy predominante. Exactamente. Se apodera. Se apodera. Entonces, claro, yo lo de la miel, pues eso, para los mieleros. Y a estas le vamos a poner un poquito de stevia, ¿no? Dijimos. O no, así, solas. Así, solas. Y ya te digo, si luego le echas, tú das un bocadito y si echas de menos, pues un poquito de stevia. Con canela. Oye, pues le voy a caer el diente a una de estas, ya para dar envidia aquí. Sí, sí, por favor. Jo, ha hecho buena pinta. ¿Qué tal? Para mí, perfecta. ¿Y a que no cae en la stevia como...? No. Es distinto en boca, sí, es cierto. Cuando ya se ha empapado con la amiga del pan y tal, es otra sensación distinta. Pues nada, yo que aproveche, que aproveche. Muchas gracias por invitarme, sí, sí, sí. Llamo un poquito. Esto no lo hemos arreglado todavía. El poder probarlo... Hombre, si ya pudiéramos probar por el teléfono, bueno, entonces sería la bomba. Tendría más reservas ahora que nunca. Oye, ahora que están diciendo que vamos a tener que llevar la alta cocina a domicilio y tal, no sé, a ver... A ver cómo se arregla todo esto. Yo creo que, bueno, saldremos con cabeza y con suerte. Pero es verdad que dice, no, pues en los restaurantes que esté la gente más distanciada y tal, bueno, lo bueno de la alta cocina es que ya las mesas estaban más distanciadas. Pero en ese sentido no tenemos problema. Fíjate, el espacio que tenemos entre... Por eso, eso está muy bien. Pero los comedores normales o los restaurantes normales, que además si reducen a la mitad o a un tercio el aforo, a ver cómo rentabilizan eso. Yo lo veo todo muy complicado, pero bueno, poco a poco, el día a día. Oye, muchas gracias, Jesús, de todas formas, por haberme dejado entrar en tu cocina. Gracias a ti. Gracias a ti por aceptar este reto. Ha sido un auténtico placer. Y te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo para Marian y para tus hijas también. Y eso, que lo has hecho muy bien. O sea, lo he acordado. Muchas gracias. ¿Se ha quedado bien? No lo hemos jugado con la receta. No se me ha olvidado nada, ¿no? Estabas nervioso. Se me ha derramado la leche y todo. Y gracias a todos los que nos han seguido. Un abrazo para todos y feliz Estorrija. Y feliz confinamiento. Hasta luego. Adiós. Gracias. Chao.